Billetes sacando, si no hablas de verdes no se de que estas hablando Mi misión es diferente, pero aunque mucha gente piensa que no les hago nada Me los fumo yo en caliente, de repente me dicen dentista porque les tumbo yo los dientes Y la bolsa tengo llena de puro presidente, la clica sabe que me muevo yo en caliente Y no hago ruido como lo hace mucha gente, solo con mi cuete, francazando 24-7 Una movida peligrosa y ves a Dios aquí en tu frente Mujeres yo tengo pantalón flojo, yo traigo en mi blonte veneno Trabajo por lo mío y no me gusta lo ajeno, cuando yo ando en putiza nunca le piso yo el freno Soy todoterreno, con cuatro no me lleno, en la escuela vendía mota y aún sigo vendiendo Me puse a cantar y luego fui a Tengo Talento, mal y verga y me sacaron y se estaban riendo Pero aún sigo escribiendo, no saben lo que tengo, es muy grande sentimiento Mientras yo sea capitán del barco se irá moviendo y no es ningún cuento Cuando tu morra me da cabeza, me deja contento Puro bien Le siguen tratando, cierro yo los ojos y a todo le estoy pegando La neta soy diferente, morras quieren billete pero yo no soy su cliente Filas traigo puestas con mi cheque, bien pendiente Yo cuido las movidas en lo que pertenece Me quemo un leño bien, abuso cuatro veces Playera blanca por la calle y ando siempre O si no negra con mi gorra y mi cohete En un L7, simplemente soy mi propio jefe Miran que paso en putiza por el 5 y paso a 120 Prisa yo no tengo, pocas amistades pues de todo me prevengo Tu eres hijo de mami y no sabes de donde vengo Lo que ganas en un año me lo quemo yo en un leño Loco nada bueno, muchos dijeron que no Pero me vale a reata porque a nada yo le temo Mi ganado sabe que soy toro y sin cuernos Pero cuando yo quiero a todas puedo ponerlos Yo no soy experto, pero si la morra tiene vato y te habla quiere sexo Nunca me gusta rogarles porque no gasto mi tiempo Soy como un conejo Siempre escucho lo que dicen pero no soy un pendejo Don't get it twisted my boy Yes it is No 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 Gracias por ver el video.